Esperanza Gómez Silva es una popular actriz de películas para adultos que también disfruta compartir atrevidas fotografías con sus fans a través de sus redes sociales. En esta ocasión, la colombiana remarcó hasta lo que no en una extenuante rutina de ejercicios. Hace unas horas, vía Instagram, la mujer demostró una parte de su día a día, dejando en claro que ir al gimnasio constantemente y llevar una dieta equilibrada son clave para tener una figura de envidia. En distintas ocasiones, la oriunda de Belal Cazar ha demostrado lo disciplinada que es el cuerpo tan fuerte que tiene y lo comprometida que está con su bienestar. Esperanza suele utilizar atuendos que la hacen ver espectacular, pues puede presumir sus curvas, kilométricas piernas y abdomen de acero. Esta vez, la mujer impactó, portando unos Leggings color verde, un top similar, tenis, el cabello sobre los hombros, así como maquillaje sencillo. La modelo generó envidias entre los cibernautas al demostrar la fuerza que tiene en la espalda y los brazos, mientras que enamoró al presumir sus atributos traseros. Muy juiciosa con mis ejercicios, muchos besos para todos, escribió la actriz junto al material audiovisual, lanzando un fuerte mensaje para aquellas personas que suelen criticarla. En poco tiempo, la publicación alcanzó 40.236 reproducciones, 7.997 me gusta y 169 comentarios llenos de amor y buenos deseos. Por otro lado, el pasado 4 de febrero, la actriz volvió locos a los usuarios de la plataforma digital, al subir una fotografía en la que aparece utilizando un filtro de Instagram, y a punto de meterse a la regadera. SHHH ya me voy a bañar, para empezar a hacer mis travesuras del día, no se las pierdan, redactó la famosa, junto a la instantánea. Esa publicación alcanzó 73.061 me gusta y 544 mensajes de sus más fieles seguidores. SHHH ya me va a SH realizing que sí SH 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 Gracias.